La máquina de olas desaparecerá su castillo de arena de la playa. Y cuando su castillo caiga, el mío seguro ganará. ¡Miau! ¡Hola! Ok, a quien saludamos. ¡No! ¡Hola! 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 ¡Ay, no! ¡El castillo está arruinado! ¡No del todo! ¡Ay, no! ¡Esto es terrible! ¡Ay, qué tristeza! Y el sol está a punto de ponerse. Creo que ya no hay tiempo suficiente para que construyan otro castillo. ¡Alguien! 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 ¡Fgua!